Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la experiencia y el peso de algunas figuras de Liga Deportiva Alajuelense en semifinales podría marcar la diferencia ante el Zapriza. Del actual plantel del Zapriza, solo Douglas Sequeira, José Martínez, David Guzmán y Alexander Robinson saben lo que es festejar un título con la camiseta morada. Esto a diferencia del equipo alajuelense, en el que Camilo Aguirre, Jerry Palacios, Johan Venegas, Maurín Vieira y Ariel Rodríguez son los únicos que no han celebrado un campeonato vestido de rojinegros, es decir, una amplia ventaja en experiencia a favor del conjunto de Ramírez. De alguna manera Ronald nos ha dado un seguimiento importante, desde que jugué la Copa Ibérica sentí eso, de que había un estudio muy detallado sobre nosotros, sobre cosas que nosotros manejamos. Pese a tener ventaja deportiva en alajuelense, no se enfocan en ese beneficio y aseguran que los morados tienen igual de posibilidad de clasificar a la final. Mira, yo estoy planteando sin contar con ellos, creo que vuelvo al tema, aquí yo no puedo estar con, decir, yo sé que es un, en algún momento, un handicap que tenemos ahí, pero no, no, yo no lo planifico con el tema de, 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 sobre eso, planifico sobre el tema del funcional, de lo que va a hacer el equipo. Aún son dudas para el compromiso del domingo, Elías Palma, Johnny Acosta y Kevin Sancho.